Pocan impreso y huella dactilar de teto largo, giro con garbo, presento al garbo Pocan impreso y huella dactilar de teto largo, giro con garbo Pocan impreso y huella dactilar de teto largo, giro con garbo Pocan impreso y huella dactilar de teto largo, giro con garbo Pocan impreso y huella dactilar de teto largo, giro con garbo La batería y la falla, mi tercio con la policía es triste si la digas y no tienes nada que hacer. Estamos con el canal, ¿quién es porque no hablamos como los humanos? Hoy en el deseo, si quieres verlo, que no me coge, ni siquiera me explique la misma forma que arrecho, soy un enfermo. Mi vida no viene sentido, he intentado suicidar, en dos veces tiene un tiro. Aún en realidad pienso que vivimos como vivimos, nada me sufre tanto porque también es un valiente. No recuerdo llanto de un ruso a la venta, sin que imaginar algo preso. No voy a preocupar los rencores que los vean, no tengo cortas, de la de la guerra y tipo la peoria no vean. Cuando durmieres yo despierta, me he llegado de ahí, imagínate que te despierta un hombre y tu padre muerto. Tu hermano vio la cayó con un fusil en la calle y tu hombre. Aplica tu encuentro que vivimos como viene, te habré que estar entrenando. Cuando me tengas enterado, ahora aquí me siento, Dios recuerdo ese. Algo difícil, ahora me hacen que no sé, que me sigas en el día del tiempo. Situación difícil, y si no veas que ya soy en crisis, desapareces por mí. No va a tener una mierda, no va a tener una manera de decirlo, el mundo está loco. Lleva 125, ya me lo deseo de poco, no sufro por la estupidez, en la apariencia, en que ya se lo poco. Lleva 125, ya me lo deseo de poco, no sufro por la estupidez, en la apariencia, en la apariencia, en la apariencia, en la apariencia. Lleva 125, ya me lo deseo de poco, no sufro por la estupidez, en la apariencia, 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 en la apariencia. Lleva 125, ya me lo deseo de poco, no sufro por la estupidez, en la apariencia, en la apariencia, en la apariencia del país.